Amar, 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 amar Desperten deseos de quita y bon Quito el apego y la obsesión Perdoné mis traumas de niñez Me grité al espejo la mi amor Me pedí un favor ya no maltratar a mi ser Me labro libre hacia el sur Se aleja la gente que es adicta al dolor Cada uno tiene su labor Amar, 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 amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar Tal vez ya de vieja aprenderás No hay borracho sin pena o ardor Ni pendejos que hablan sin saber Me pedí un favor ya no maltratar a mi ser Me labro libre hacia el sur Se aleja la gente que es adicta al dolor Cada uno tiene su amor Amar, 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 amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar La bondad solo atrae bondad Como pienses yo habré este irán Gracias a Adonai yo soy de ti, me creo Seguiré mi línea del deber Me pedí un favor, ya no maltratar a mi fe Me labro libre hacia el sur Se aleja la gente, que es adicta al dolor Cada uno tiene su labor Yo soy el premio, pero amar es para amar Amar, 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 amar Gracias por ver el video